Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con Lina Betancourt, tu asesora sexual. Y bueno, les cuento que este tema a veces es muy muy frecuente en redes, en las charlas, en las consultas presenciales, es bastante frecuente el tema de los tríos. Si me preguntan a mí sobre qué Lina, cómo me ayudas para empezar un trío, que dónde puedo conseguir personas para hacer tríos, o si tú me lo recomiendas, pues yo realmente les digo que no, o sea, no soy la persona indicada para enseñarle a nadie cómo enseñar un trío. Realmente no estoy de acuerdo con el tema de los tríos por varios factores, y realmente esto porque estadísticamente se ha comprobado que la mayoría de las parejas que logran cumplir esa fantasía, terminan mal. Porque sí, efectivamente, hay muchas que el hecho de pensar de que es una fantasía súper placentera, imagínate amor, tú con otra, tú con otro, a veces el hecho de pensar esto como que, uy, sí, esto lo tenemos que hacer, creen que va a ser lo mejor para la relación, y no, la realidad es otra. Las fantasías son fantasías, y a veces son mucho más chéveres tenerlas aquí en nuestra mente que cumplirlas, a veces el hecho de incluso idealizarse con alguien, soñar, fantasear con alguien, a la hora de la verdad como que no es lo que tú creías. Mira, voy a poner más que todo ejemplos, ejemplos que he tenido la oportunidad, el privilegio de conocer en mis consultas, porque efectivamente, como les decía, hay muchas relaciones que se dañan por esta situación. ¿Qué ha pasado? Primer ejemplo, pero antes de esto les quiero contar, normalmente en este tipo de situaciones siempre va a haber uno más seguro que el otro, o sea, siempre hay uno más seguro que la otra persona. Entonces, el primer ejemplo es que de pronto aquella persona que no estaba tan segura, le quedó gustando, y ya después empieza a culpar a su pareja, porque la indujo a esto, y le quedó gustando, y ya no quería que le quedara gustando. O sea, suena raro, pero es una realidad, hay muchas parejas que han terminado por eso. Hay otro que es que a uno le quedó gustando más, y al otro no. Entonces, ¿qué pasa? O se obliga constantemente a aquel otro que no le gustó tanto, seguirlo haciendo, o simplemente el otro le reclama porque no va a volver a eso, y tampoco le va a permitir que lo haga por aparte. Entonces, generan fricción. También se han presentado complejos. ¿Por qué? Porque cuando ven a su pareja que de pronto está gimiendo más, está más mojada, está teniendo más orgasmos, o de pronto que tiene una mejor erección, o que hace gestos que nunca hizo con ella, pues obviamente ya eso como que empieza a generar comparaciones. ¿Y por qué conmigo no? ¿Por qué con otra persona sí y conmigo no? Bueno, en fin, ahí empiezan complejos, empiezan reclamos, eso genera fricción y termina mal. A veces el hecho también de no poder soportar los recuerdos de ver a la pareja que tú amas con otra persona, cada vez que están teniendo encuentros sociales, pues obviamente eso les marca, y son cosas que no pueden tolerar, porque también ha pasado, ¿cierto? Va muy chévere, tiene su fantasía, super fly, pero resulta que cada vez que ya están, no sé, dos juntitos, ya se le viene a la cabeza, ay, como esta la cogía, como esta, entonces esos recuerdos también empiezan a afectar la relación. O sea, en realidad son muchos ejemplos que les puedo dar por las cuales las personas terminan después de haber cumplido esa fantasía. Yo, la verdad, no estoy de acuerdo con el tema de tríos. Yo considero que si uno quiere romper rutina, no hay necesidad de involucrar a terceros. Esto es algo que cada quien mira que si lo quiere hacer, si no lo quiere hacer, eso es de gustos. Aquellas personas que son de que el poliamor, o sea, ya es otra cosa diferente. Pero si ustedes, el hecho de tener un trío es como por querer romper rutina, digamos una pareja monógama, y se le dio que por querer romper rutina, conseguirse otra persona, la verdad es que no es lo más adecuado. Si son monógamos, de verdad que no es lo más adecuado. La idea es que ustedes empiecen a fortalecer su relación desde otros aspectos y empezar a tener creatividad. Ustedes dos juntas y con una necesidad de involucrar a otras personas para poder romper rutina. Yo a veces les coloco un ejemplo. Bueno, listo, tuvieron el trío para romper rutina. Entonces, ¿ya después qué sigue? ¿Con un muerto? ¿Con un elefante? ¿Con un perro? O sea, ¿con qué? O sea, listo, rompieron rutina. Y ya después, si se vuelve rutina el tema de tríos, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue? Entonces, ese es como un ejemplo que yo les pongo, pero es una realidad. Así que, si ustedes quieren de parte de mí, aconsejo para tríos, no soy lo más adecuado. Ya les puse unos casos y, la verdad, incluso, yo te puedo decir, si ustedes me dicen a mí el tema de tríos, prefiero aconsejarles que lo hagan solos. O sea, no con su pareja. Eso sí, si tú quieres respetar a tu pareja, no le quieres ser infiel, obviamente, no lo hagas. Te toca aguantar tu fantasía y quédate con tu fantasía. Es que no hay necesidad de cumplir todas las fantasías. O sea, es eso y ya, una fantasía y ya no hay necesidad de cumplirlas. Pero, si tú estás, pues, obsesionado, obsesionada con eso y estás empezando a presionar a tu pareja, pues, entonces, vete tú y cúmplela por otro lado. Para que no obligues a tu pareja y para que evites esos otros problemitas que se pueden venir por la visualización que se va a tener ante ese encuentro. Entonces, es como lo que les puedo aconsejar, o sea, puede sonar muy, muy raro, pero es una realidad, o sea, no veo sano un trío en una relación monógama. Es lo único que puedo decir. Beso para todos mis amores. Yo siempre aquí les voy a dar mi opinión, siempre les voy a dar mi consejo, tanto de manera personal como profesional. Y, pues, como les digo, yo respeto mucho los gustos, respeto mucho lo que las personas quieran hacer. Simplemente doy mi punto de vista y a cada quien mira si hace o no hace. Cada quien mira qué hace. Besito, mis amores. Bye. Bye. ¡Gracias!